Hola, hola, bienvenidos a Escribito y hoy en el blog de Battlefront En primera persona, bienvenidos con un nuevo chicos Y hoy vamos a estar viendo que el juego por fin estuvo regresando Y aparte con nueva actuación, nuevo load, nuevos personajes Y también les estaré explicando como pueden estar restaurando los datos Ya que prácticamente en este juego que estuvieron sacando fue prácticamente nuevo Te estuvieron perdiendo los datos los personajes Entonces les estaré explicando como pueden estar recuperando todos los personajes Todo el dinero que tenían Y sin más, vamos a comenzar Y estoy bastante feliz ya que incluso en estos días Si iba a estar grabando un video de por qué bloca de Battlefront había cerrado Porque ya no volvía a aparecer Pero antes de que lo estuviera grabando ya lo estuvieron sacando otra vez Y nada más y nada menos que con una nueva actualización Así como lo pueden ver, se ve bastante bonito el nuevo load Y miren acá prácticamente están construyendo lo que serían nuevas unidades Y es que con esta nueva actuación estoy metiendo también nuevos códigos Nuevos personajes como les estaba diciendo Acá cuando abro el tema del venue podrán ver que ya tengo por fin restaurado Lo que eran mis personajes ¿Cómo logré esto? Pues básicamente se tienen que estar metiendo al juego Pero con ciertos pasos específicos para poder restaurar lo que haría sus datos Acá tenemos un nuevo personaje que haría la espada número 1 Que básicamente tiene unas habilidades bastante poderosas Miren esta locura ¿Cuánto estaría costando? Zen infinito Zen infinito El parecer es como un tema de administrador Un personaje único exclusivo Entonces apenas lo tengamos Pues lo estaremos usando ya que vimos también el agente secreto Y digamos que nos estuvo sorprendiendo tanto Acá también tendríamos lo que haría el DJ Acá un personaje utilizable Un escritor utilizable así como lo pueden ver Entonces también estaría costando 4.500 de Zen También algo muy importante para estar recuperando el Zen dentro del juego Tendrían que meterse al Discord oficial de lo que haría escrito el blog de Battlefront Para meterse al juego ya actualizado El link lo estaré dejando acá abajo en la descripción Para que puedan estar entrando sin problema ¿Vale? Para estar restaurando el tema del Zen Ahorita lo estaré indicando Primero veamos el tema del lobby El tema de opciones Sigue igual Acá tenemos la que haría la opción para estar iniciando partida Ahí iniciaríamos partida sin problema ¿Vale? Para tenerlo en cuenta Vamos a estar saliendo acá Acá tenemos el tema de los títulos Que fue la última actuación Que prácticamente nos aparecen arriba de nosotros Y tendríamos por 3 de puntos Para que estemos farmeando rápidamente Vamos a estar saliendo del juego Y acá vamos a darle DJ y espada ST bloca de reboot Listo Así se le van llamando Y ese sería el nuevo icono que tendríamos dentro del juego Una vez acá le damos play Esto prácticamente no estuvo cambiando mucho Le damos a mapa por defecto Ahí prácticamente estaría cargando No estaría teletransportando dentro del juego Acá dentro del juego Podemos ver que efectivamente Teníamos los nuevos cambios DJ Toilet Espada 1 Nudo enemigo DJ Toilet Acá contenido añadido Pues añadido el tema de los títulos En lo que iría tabla clasificatoria Vamos por acá Vamos a ver el tema del lobby Ahorita sería por acá Que nos prácticamente nos colocamos encima Y podríamos estarnos teletransportando dentro del juego Acá tenemos el Clubman Ese nuevo lobby me gusta demasiado Es bastante grande Para que equipa muchísimos jugadores Muchísimas personas Por acá nos podríamos estar metiendo Directamente al laboratorio Y podríamos estar viendo Lo que irían los Cameraman Bastante épicos Y acá comenzarían construyendo Lo que serían nuevas unidades Señores Acá teníamos los Cameraman Se ven demasiado genial Acá también tendríamos Este Cameraman Ahí recostado Vamos a ver No podemos meter por acá No Acá tenemos donde estarían iniciando todos Ahí nada más escucha la guerra Que está formando en este momento Y este rayo láser Que tendríamos por acá Listo Entonces digamos que sería Todo un nuevo lobby Miren, miren, miren Como le van bajando vida Estamos como una cápsula Y por fuera está toda la guerra Acá podemos intentarnos meter Pero no nos estaría dejando Para estar recuperando Los personajes que teníamos anteriormente Que como pueden ver Ahí ya los estuve recuperando Lo que tendrían que hacer Es una vez entré al juego Estarse saliendo Listo Nos salimos del juego Acá básicamente le damos a play Y tenemos que meternos A un modo específico Para estar recuperando Los personajes Entonces le damos a play Y en caso que tengan Sala privada Pues simplemente le meten A sala privada Le hunden a generar código O pueden utilizar este código Que le estoy usando acá Lo utilizan Lo copian Y le hunden a entrar ¿Vale? Una vez entré a la sala privada Y prácticamente de forma inmediata Ya estarían todos los personajes Que tenían anteriormente Si no tienen sala privada En este momento Pues le hunden a modo clásico Y le hunden a la opción casual ¿Listo? Ahí se estarían teletransportando Y ahí estarían creando Vamos a ver Un nuevo lobby ¿Listo? Le hunden a crear Y le hunden a empezar En este digamos ¿Cuál sería la diferencia? Que si tienen sala privada Y generan un código Como les estuve mostrando Pues apenas están entrando Ya reciben rápidamente Todos los personajes Mientras que acá En el modo casual Si tendrían que quedarse En el lobby Unos minutos ¿Listo? Unos 3-4 minutos Quédense en el lobby Acá votamos Y esperan ¿Vale? Se quedan ahí esperando También tenemos un nuevo código Que nos estuvieron mostrando ahí Entonces Se quedan acá esperando ¿Y qué es lo que van a estar recibiendo? Pues van a estar recibiendo Todas las insignias Dentro del juego Entonces Como saben que ya las tienen Vamos acá Y una vez estén en su perfil De Roblox Pues van a ver Que efectivamente Recibieron Todas las insignias Acá como pueden ver Estarían las insignias Del nuevo juego ¿Listo? Entonces Ahí prácticamente Si ya estuvieron recibiendo Esas insignias Quiere decir Que efectivamente Ya tienen todos los personajes Ya tienen absolutamente Todo de vuelta ¿Vale? Muy importante Ahí de esa manera Tendrían por fin Todos los personajes Regresados a su cuenta ¿Vale? Pero ahorita se estarán preguntando ¿Cómo pueden regresar El Zen? El dinero que tenían ahorrado 6.000 puntos 9.000 puntos 20.000 puntos Lo que tengan ahorrado En ese momento Pues simplemente Se meten al Discord Oficial Descrito El block de Battlefront Que sería este Si no lo encuentran Pues les recomiendo Que se pongan al Discord Oficial El canal El link está acá abajo En la descripción Y ahí preguntan Por este Discord También lo pueden estar pasando Y en estas opciones Que tendríamos acá Vamos a estar buscando Una opción Que dice Ser restauración Restauración ¿Vale? Que está en la categoría general Tendimos acá Y acá simplemente Escriben lo que sería Su nombre Regresando ¿Vale? O algún video También lo pueden estar subiendo ¿Qué pasó? Que pues básicamente Ya estuvieron restaurando Muchas cuentas En este momento Entonces Lo que sería El desarrollador Estuvo bloqueando Este canal Y dijo Que va a estar continuando Mañana ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Entonces mañana Cuando habiliten este canal Simplemente colocan Su nombre Acá Y colocan Un pantallazo De que efectivamente Este es el Zen Que tenían Ya 10.000 67.000 Como podemos ver acá El Zen Que tengan Para que le estén Regresando rápidamente A su cuenta ¿Vale? Entonces para que lo tengan Muy en cuenta Y no estén perdiendo Ese Zen Que estuvieron invirtiendo Dentro del juego Entonces de esa manera Pueden estar recuperando Los personajes Y también Pueden estar recuperando El Zen Que tendríamos En escrito El bloc De Battlefield Listo Muy importante Acá también Estuvieron compartiendo Un nuevo código Que sería 10 twice Listo Entonces se colocan Acá el comando Exclamación Read 10 twice Y te estarían dando 5.000 puntos ¿Vale? Muy importante Con estos Pues pueden estar Comprando los personajes Que ustedes quieran Acá inmediatamente Para que lo estén probando Para que lo estén probando Y para que lo estén Utilizando Entonces De esta manera Tendríamos Nuevo código Tendríamos Lo que sería Nuevo lobby Dentro del juego Tendríamos Nuevos personajes Para que lo estemos Disfrutando Y para que le saquemos El máximo provecho A todo el juego Recuerden que el Zen Lo pueden estar recuperando Mañana cuando estén Habilitando Ese chat De Discord Y pues los personajes Los pueden estar consiguiendo Inmediatamente Dentro del juego Simplemente Siguiendo los pagos Que les estoy indicando Dejenme acá En los comentarios Pero si se me estuvo pasando Algo Algún nuevo código Algún nuevo personal Algún nuevo truco Que tengamos Puede estar recuperando Las cosas Muchísimo más rápido Y entre todos Las estaremos leyendo Si les gustó el video Y si invirtieron bastante Pueden dame un grosso like Acá O se puede suscribir al canal Para recibir todos los videos Que he usado diariamente Pueden dar la campanita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y sobre todo Se dan se emocionando demasiado Con los nuevos cambios Que teníamos Y el regreso Sobre todo De Escribito En el blog De Battletron Yo soy mi persona Y nos vemos Al siguiente video Y Chao Chao ¡Suscríbete al canal!